Ya viene papá, ya viene, ya viene, pa' todos los gustos ¡Un sabor para ti! Pero que mire yo te canto así ¡Vacílalo, ronjero! Cali, pachanguero Cali, luz a un nuevo cielo Cali, pachanguero Cali, luz a un nuevo cielo De rosa chica luna, el cielo que crezó De mirar en su baile, la mujer que yo tengo El cielo que canta, calles que se levantan Gata pa' lenguanchito, todo un pueblo que espina Cali, pachanguero Cali, luz a un nuevo cielo Cali, pachanguero Cali, luz a un nuevo cielo Es por eso que espero Que los días que lejos Solo dure mi ausencia Sabe de que me muero Hay todos los caminos todos en latín Si supiera la pena que un día sentí Cuando crece de mí La montaña no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo suelto ahí pa' que mire No me voy más ni por miles Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te mime Se lo suelto ahí pa' que mire No me voy más ni por miles Que todo el mundo te mime 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 Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Si lo suelto y pa' que mire, no me voy mal ni por miles Pero a mí, pero a mí, ayúca sigo en el actual Adorado de mujeres lindas, América que le a ganar A ti no se puede sacar Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Si lo suelto y pa' que mire, no me voy mal ni por miles Barra que ya parta del oro, París, la Suranus La mayor capital del mundo, del cielo Cali, la sucursal Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Si lo suelto y pa' que mire, no me voy mal ni por miles Oye, niña, yo que me te grababa, niña, siento tu aroma Cualquiera justo razona, que Cali, Cali, señora, señores Lo demás le suma ¡Fue la mano! ¡Fue la mano! Y esto como suena así Cali Y ahora vengo, mira, yo te canto para ti Y aquí yo me canto Yo te canto para que goce, para que baile Para que mire lo más que conoce Y aquí yo me canto para que mire lo más que conoce Y aquí yo me canto para que mire lo más que conoce La ruta de aquí se acabó